La digitalización y la virtualización han jugado un papel muy importante en la participación de la sociedad en las exposiciones de arte. Quienes visitan un museo no solo observan, sino que tienen una infinidad de estímulos que la tecnología junto con procesos de aprendizaje no formal fomentan una mayor interacción, ya que el uso de la tecnología mejora la experiencia. Ahora los espacios físicos ya no son una limitación. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast ABC de la Sociedad Digital. El tema que trataremos hoy es la revolución de los museos en el aprendizaje. Tenemos una invitada especial, Alejandra Marín. Bienvenida, Alejandra. Hola, papá. Es un gusto estar aquí. Alejandra es licenciada en Comunicación Corporativa por la Universidad de las Américas y posee una doble maestría en Project Management por la Universidad de Barcelona y la OBS Business School. Ha trabajado en diversas organizaciones sociales como Techo Ecuador y Empresas B como Impacto, en las cuales ha liderado la estrategia comunicacional con partners como el Banco Interamericano de Desarrollo y Google. Bueno, Alejandra, cuéntame, ¿cuál es la principal diferencia entre el aprendizaje formal y el no formal? Bueno, la principal diferencia en realidad es que se vinculan mutuamente. Podemos decir que la educación no formal representa esta alternativa o este complemento a la educación formal que tienen las personas dentro de estos procesos de aprendizaje durante toda su vida. Con frecuencia, la educación no formal se la traduce en términos de duración o de intensidad, ya que es un aprendizaje mucho más corto y puede trabajarse bajo diferentes formatos. En general, no conduce a certificaciones reconocidas por autoridades, sino que más bien tiene un desarrollo diferente. Tiene una propuesta en la cual busca contribuir a complementar una educación tomando en cuenta otros aspectos, otros formatos y de esa manera desarrollar nuevos sentidos críticos frente a una temática. ¡Súper! ¡Qué interesante, Alejandra! Ahora, ¿qué diferencias consideras tú que existen entonces entre los aprendizajes en museos en el pasado versus lo que se busca hoy en día? Bueno, primero creo que es importante entender las concepciones que teníamos antes sobre los museos, ¿no? Esa idea de que el museo es un sitio donde se debe hacer silencio, donde no se puede conversar, donde tampoco se pueden tocar las obras, eso ha desarrollado una concepción también en relación al aprendizaje de los museos, que era más bien una persona en donde tiene al frente una obra plástica, una obra de arte y básicamente la observa, pero no tiene una interacción directa con esta obra. Hoy sabemos que los museos pueden ofrecer distintas posibilidades en relación al contacto frente al aprendizaje de los museos y es justamente porque la visita a los museos generan una gran cantidad de interacciones frente a los objetos, frente al espacio y frente a otras personas. Es así que los museos en la actualidad detonan estas sensaciones, estas emociones, incluso recuerdos, que a través de esta adecuada mediación, a través de una persona que puede guiarte en el proceso, pueden convertirse en experiencias muy significativas dentro del aprendizaje no formal, tanto para niños, niñas, jóvenes y adultos. Claro, y se podría decir que esta experiencia que es muy dinámica, muy cercana, muy sensorial, debería ser justamente este momento en donde las personas puedan interactuar con más libertad, digámoslo así, versus la experiencia tradicional. ¿Cuál es el papel que está jugando el arte y los museos en estos aprendizajes no formales? Podemos decir que las expresiones artísticas en general están causando este gran impacto dentro del aprendizaje no formal. Los museos poseen muchos medios para comunicar su misión, incluyendo el equipamiento para la investigación, las actividades didácticas, la organización de los espacios expositivos y el uso de avanzadas tecnologías de comunicación e información. No solo representa la obra en una exposición, sino todos estos otros espacios donde el museo tiene esta interacción con el público y también permite un espacio de aprendizaje. Actualmente, los museos y los centros culturales no solo proveen de espacios expositivos, sino que también han desarrollado propuestas para una educación cultural, para una educación comunitaria. De esa manera, nos complementamos no solo en un espacio de expresiones artísticas, sino también en un espacio de diálogo hacia el otro, un diálogo en comunidad, para desarrollar estos espacios de trabajo no formales. Ajá, justamente esta vinculación, la idea también me parece que sería como crear estas sinergias, ¿verdad? Y ¿cómo se podría combinar esta educación no formal en los museos con la educación que se llamaría formal? Tenemos esta educación formal, los centros educativos, los centros de educación superior, poseen ya esta estructura predeterminada de aprendizaje. A través de la educación no formal buscamos complementar aquello que ya se discute, tal vez observándolo de otra manera y en especial abriendo el debate. En un principio hablamos de cómo la mediación en los centros culturales y los museos es un proceso detonante para el debate, para la discusión. Y creo que de eso se trata, poner sobre la mesa temáticas que nos permitan conversar y entablar diálogos constructivos. El aprendizaje no formal lo podemos llegar a tener a un nivel de sensibilidad mucho más potente, en donde el centro del aprendizaje recae más en generar conocimiento a través de la discusión, más que aprender sobre una terminología o aprenderse de memoria o tener un concepto básico de algo. Significa poder construir conocimiento a partir del diálogo, a partir de una discusión y a partir de la comunidad que se puede generar entre los mismos pares. Y pensando en esta era virtual en la que nos encontramos, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en esta educación no formal a través del arte? En general, las nuevas tecnologías aportan muchísimo a la digitalización de los museos. Primero, no solo tiene que ver con el espacio de arte o la parte expositiva, sino que también la tecnología desde un primer momento aporta en el ámbito administrativo, operativo, utilizando la tecnología para mejorar sus procesos. Otro aspecto podría enfocarse en la comunicación con la audiencia, cómo utilizamos diferentes canales, plataformas digitales para llamar a la población a que sea parte de esta experiencia museística. Entonces, sabemos que la digitalización es transversal en este espacio primero de administración, de operatividad, de comunicación, en donde forma parte y es transversal dentro de este espacio. Y ya acercándonos a esta parte de educación no formal, existe una gran variedad de tecnologías que nos permiten relacionarnos de una manera más personalizada y sensitiva a la audiencia. Usar la tecnología, por ejemplo, realidad virtual o realidad aumentada, cabinas de sonido, videomapping o incluso productos audiovisuales, generan nuevos espacios de interacción que promueven otro tipo de sensibilidades en las personas. Podemos entender algunos atributos, como los medios audiovisuales fomentan una mayor interactividad, un mayor aprendizaje por lo que son estas sensibilidades, sonidos, de imágenes, de una narrativa. También podemos tener estaciones de navegación interactivas y finalmente cómo creas y produces tu propio conocimiento. Algo interesante dentro del uso de la tecnología es que tienes la capacidad de tú, a través del uso de plataformas o el uso de equipos, poder mejorar tus competencias digitales y por el otro lado, mejorar tu conocimiento frente a una temática. Y cuéntame una cosa, hablando sobre museología social en los museos, han trabajado por mejorar con el tiempo la relación con la sociedad, haciendo la partícipe de los procesos sociales. ¿Cómo esta tecnología y digitalización ha facilitado esta participación de la sociedad justamente en la participación, valga la redundancia, y exposiciones de arte en museos? Bueno, podemos decir que la digitalización y la virtualización han jugado un papel muy importante en la participación de la sociedad en las exposiciones de arte. Podemos entender que ahora quienes visitan un museo no solo observan, sino que tienen una infinidad de estímulos que la tecnología, junto con procesos de aprendizaje no formal, fomentan una mayor interacción. La participación se vuelve más fluida, ya que el uso de la tecnología mejora la experiencia. Por ejemplo, tener la oportunidad de ver una obra, no sé, de René Magritte, desde la comodidad de tu hogar, también fomenta más participación. Ahora los espacios físicos ya no son una limitación. Es decir, quizás esta participación 100% activa ya no es algo que define, digamos, el éxito o el llegar a ser parte de una exposición, sino quizás también, como dices, desde casa, a partir de la pandemia, siento que se empezó a generar esta cultura de tener quizás una participación. Puede ser un poco más pasiva, sin embargo, sigues siendo parte de algo que se está ofreciendo a la sociedad. Entonces, eso me parece súper interesante. Y ahora, ¿cuáles considerarías tú que serían las u otras de las ventajas que trae esta digitalización de los museos a la comunidad? Bueno, creo que existen diversas ventajas que podemos hablar sobre la tecnología y los espacios digitalizados dentro de los museos. Por un lado, podemos gestionar mejor las colecciones. Hay muchas obras que por su importancia histórica no pueden ser visibles de cierta forma o no pueden ser tocadas por el público. A partir de la tecnología puede haber estas otras interacciones con estos tipos de obras, ¿no? Es algo mucho, mejora mucho la experiencia. Otra puede ser que se ofrecen experiencias inolvidables. Algo que el aprendizaje formal puede diseñar en este caso. El aprendizaje formal es muy difícil que pueda generar una experiencia inolvidable, ¿no? Estás en una clase, tal vez tienes un debate, tal vez tienes una lectura con el profesor, pero realmente lo que te acuerdas, lo que llega a tus otras sensibilidades es aquello que se mantiene en tu recuerdo. Entonces, de eso también se trata la educación informal. De igual forma, otra ventaja puede ser que supera los límites. Por ejemplo, los lugares o incluso el tiempo. Hace algunos días disfrutaba de un video realizado por Inteligencia Artificial de Van Gogh hablando sobre su vida. Entonces, ya no tenemos limitación del tiempo, del espacio. Ahora hay una infinidad de recursos que nos permiten de cierta manera vincularnos más con el mundo a través de las expresiones artísticas. También podemos decir que el aumento del público en los espacios ha sido una gran ventaja dentro de la digitalización. El poder usar realidad virtual, realidad aumentada, el poder tener espacios de interacción ha permitido que familias, que unidades educativas, que jóvenes universitarios busquen llegar a estos espacios en un formato de comunidad. No porque alguien les obliga o porque tienen una tarea, sino porque efectivamente es un espacio de entretenimiento y esparcimiento para ellos. Creo que otra ventaja ha sido el trabajo en red a nivel nacional. Dentro del sistema de museos de Quito, hemos desarrollado un espacio de trabajo en red en el cual tenemos buenas prácticas en donde podemos compartir esta gestión del conocimiento. Existía un proyecto hace algunos años que se llamaba Museo Mix y nosotros como Fundación Telefónica participábamos como este mentor o este asesor tecnológico de cómo otros museos o centros culturales que tal vez no tienen este bagaje de tecnología tan en su mente, tan dentro de sus posibilidades muchas veces, nosotros partíamos desde espacios de tecnología básicos para que ellos puedan mejorar la experiencia con sus audiencias. Y creo que finalmente podríamos decir que una ventaja importantísima es el escalamiento. Esto significa que los museos ahora no solo tienen este espacio geográfico que se encuentra dentro de su localidad, puede ser la ciudad de Quito, por ejemplo, sino que ahora los espacios virtuales tienen este poder de llegar a nivel nacional a partir del acceso a una computadora, a una tablet o incluso a un dispositivo móvil y eso ha hecho que de ciertas maneras rompamos este límite geográfico y tengamos un aprendizaje aún más diverso a partir de la inclusión de otras culturas y de otras personas a lo largo y ancho del mundo. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad, cultura digital, educación, voluntariado, oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es. Continuamos con el episodio. Ahora que mencionas el tema de los museos virtuales y de superar los límites, ¿qué tan fácil sería lograr esta transición hacia la digitalización en los museos? ¿Y en qué áreas crees tú, en áreas de aprendizaje, que es más posible lograrlo? Bueno, creo que el análisis del uso de la tecnología y la digitalización debe ser parte de la misión y objetivos del museo, del centro cultural. El uso de la tecnología no debe ser una narrativa que se incluye solo para verse mejor al exterior y tal vez llamar más la atención al público. Debe provocar un cambio importante, un cambio transversal, pero más importante, un cambio profundo. En la forma en que vemos los museos, todos y todas quienes participamos en los mismos, desde el espacio de curaduría hasta el montaje, pasando por la mediación, todo debe estar hilado desde un mismo propósito. El uso de la tecnología, porque sí, no es una opción. Entonces, para mí, el primer logro para la transición hacia la digitalización es justamente entender si necesito usar la tecnología, ¿por qué la necesito? Plantearnos esa pregunta antes de utilizar solo el equipamiento y la digitalización y, no sé, páginas web, productos audiovisuales, sino efectivamente entenderle como un propósito y por qué está aportando a mi museo y centro cultural. La transición puede tener, por eso, ciertos niveles. No es que de 0 a 100 voy a comenzar la digitalización de mi museo o de mi centro cultural. Podría comenzar con pruebas piloto en las instalaciones específicas. Hay muchos museos que contienen instalaciones permanentes, que tienen muestras permanentes. Y tal vez la digitalización de un espacio, de una instalación de esta muestra puede generar un piloto importante para entender cuáles son las dinámicas, cuáles son los resultados de esto. Y de esta manera ir pivoteando, ir mejorando las prácticas. La idea es encontrar qué hace sentido en el museo centro cultural. No hay una ecuación perfecta, ningún espacio es igual a otro y no existe nada más que sea prueba y error. Especialmente cuando usamos tecnología, cuando usamos digitalización, cuando esperamos trabajar espacios de innovación, siempre vamos a tener que trabajar primero una cultura del error y otra pivotear y pivotear. Porque esa es la manera en que nos conectamos con nuestra audiencia, que sabemos que es efectivamente lo que les mueve, lo que les llama. Y de esa manera ir buscando una dinámica que se ajusta específicamente a mi centro cultural y a mi museo. Y es por eso que la red de apoyo es algo muy importante, ya que te puede entregar buenas prácticas, así como compartir experiencias, errores y también provocar este aprendizaje para todos y todas. Y así como hablabas de encontrar lo que hace sentido en el museo o el centro cultural, ¿cómo se podría utilizar esta tecnología en los museos para que la información que se presente sea más atractiva, más didáctica? Sí, bueno, como te decía anteriormente, no tiene que ver solo con verse más atractiva, o ser más llamativa para la audiencia. Que sí es importante, que es relevante para tener personas interesadas en los espacios, pero realmente necesitamos diseñar una narrativa más profunda, en donde la tecnología explora estos nuevos caminos y es un detonante, es un complemento para las muestras y las obras. Cuando la tecnología, cuando los equipos quitan terreno a las obras, a las expresiones culturales, es cuando tenemos que preocuparnos, porque la tecnología es un medio, no es el fin. Lo ideal es que la tecnología promueva la experiencia multisensorial y que te lleve a preguntarte, que te lleve a una discusión contigo misma, con tus pares, con la comunidad. Y por eso también es importante hacernos esta pregunta sobre la tecnología, ¿no? ¿Para qué usar la tecnología? ¿Para qué usar realidad virtual y no videomapping? ¿Para qué utilizar un producto audiovisual y no una instalación interactiva? Eso también nos va a permitir entender qué es lo que se vuelve más atractivo y más dinámico para la población. Y retomando un poco, una de las ventajas que mencionaste que trae la digitalización a la comunidad de los museos, que es este tema de los museos virtuales, ¿en qué consisten estos museos virtuales? ¿Cuáles serían sus ventajas hablando puntualmente de esto? Ok, primero deberíamos hacer un acercamiento que tiene que ser necesario, porque existe una diferencia entre museos virtuales y museos digitales. Los museos virtuales, que va tu pregunta, son aquellos que acercan al público un espacio digitalizado, que exhiben en sus salas físicas o en fondos no expuestos o incluso muestran obras que no se encuentran en una única ubicación, como por ejemplo una recopilación de diferentes monumentos históricos o una galería virtual sobre un artista. Por su parte, los museos digitales son aquellos que difunden creaciones expresamente concebidas para la red y que solo existen en el medio electrónico. Se caracterizan por no disponer un espacio físico de exhibición y por considerarse auténticamente un vehículo del net art. Entonces, por un lado, tenemos los museos virtuales, que son aquellos que nacen desde lo físico, que nacen desde lo que se ha construido en este mundo tangible y que se lo virtualiza. Y por el otro lado, tenemos estos museos digitales que no tienen una concepción física, sino más bien se crearon exclusivamente para el trabajo en el internet y en la red. Haciendo esta diferencia de los museos virtuales y los digitales, creo que las ventajas de los museos virtuales, que son aquellos físicos que se transportan hacia la digitalización, puede ser el acceso colectivo a la información y la visualización de piezas. Por ejemplo, aquellas piezas que no pueden estar o no pueden ser expuestas de forma física en un museo real. Creo que las personas tienen una mayor apreciación de estas obras al entender su importancia y también entender desde este espacio interactivo por qué son tan importantes a nivel histórico, a nivel político, económico, social. También podríamos hablar sobre la gratuidad del servicio. La mayoría de espacios tiene gratuidad frente a los museos virtuales y es justamente por este acceso, esta libertad al acceso que puede haber dentro de las exposiciones virtuales. Puede haber también espacios de interacciones. Antes te escuchaba hablar sobre la pasividad que se puede tener dentro de los espacios virtuales y ahora realmente eso se está deconstruyendo. Ahora tenemos interacciones con el museo y con otros usuarios mediante foros, mediante chats habilitados especialmente para esta situación. Entonces, ahora existe una mayor interacción en el espacio digital. Creo que uno de los trabajos que hemos hecho como Fundación Telefónica es nuestro programa de mediaciones educativas y culturales donde nos conectamos con unidades educativas de todo el país y hacemos estas mediaciones guiadas a través de plataformas digitales y en donde tenemos efectivamente interacción con el público. Si bien es a través de chat, foro, habiendo el micrófono dentro de la plataforma, pero también es una nueva manera de interactuar. Creo que otra ventaja puede ser la experiencia diferente y muchas veces autoguiada en el punto que hablábamos antes tenemos una persona que es un mediador o mediadora que guía el proceso de aprendizaje, pero muchas veces puedes estar tú haciendo una autoguía de la exposición y tú eres el centro de tu propio aprendizaje. Si te interesa cierta temática o cierto segmento de la instalación, pues vas directamente a ese espacio. Entonces, ¿cómo tú puedes forjar tu propio proceso de aprendizaje interactuando y teniendo esta experiencia en el espacio virtual? Como habíamos hablado antes del tema de superar las barreras geográficas y creo que algo interesante que la tecnología nos ha permitido desarrollar mucho mejor en diferentes áreas y que también se concibe dentro del uso de los museos en la virtualización es el user experience. ¿Cómo desarrollo, cómo virtualizo este museo de manera que las personas se interesen en visitarlo? ¿Qué es lo que están esperando dentro de la propuesta? ¿Qué tan accesible es para personas con capacidades especiales? Todo eso también nos permite la tecnología estar un poco más abiertos a estos otros espacios con personas que no necesariamente se vinculan específicamente a lo que nosotros tratamos como lo que siempre está continuamente trabajándose con los públicos. Qué interesante, Alejandra, esta diferenciación que mencionas para nuestros oyentes entre el museo virtual y el digital, ¿verdad? Creo que es muy importante saber cuál es la concepción de cada uno, cómo se concibió y cómo se están creando acciones o tácticas dentro de para impulsar el propósito de cada uno, ¿verdad? Y tú crees que cualquier, hablando ya de los museos virtuales, ¿tú crees que cualquier museo podría convertirse en un museo virtual? Bueno, creo que primero tenemos que entender si la tecnología y la digitalización hace sentido en nuestro museo y en nuestro centro cultural. Esto no es un espacio de obligación porque todos los otros espacios lo están haciendo si bien es una presión que tenemos a nivel de opinión pública, a nivel de audiencias, esto es lo que buscan las nuevas poblaciones, los ciudadanos, pero creo que antes, un paso antes de decir quiero convertirme en un museo virtual o quiero virtualizar mis instalaciones o mis exposiciones, es saber si hace sentido este uso de la tecnología para lo que yo busco transmitir. Después de hacernos esta pregunta, pues efectivamente considero que cualquier centro cultural y museo puede convertirse en un museo virtual. Obviamente es importante recalcar la inversión monetaria que eso significa, además de aspectos más técnicos y programáticos que representan un equipo humano capacitado frente al uso de la tecnología y el desarrollo del mismo proceso. Los museos pueden comenzar de a poco. yo soy fiel creyente del uso del pivoteo y del pilotaje. Por ejemplo, si queremos comenzar con un espacio digital más que virtual, podemos desarrollar una página web que complemente la exposición física que tenemos. Luego podemos movernos a un espacio más virtual con una aplicación específica para una instalación y así sucesivamente. no hay una ecuación perfecta para digitalizarnos. Creo que es cómo la tecnología aporta a lo que verdaderamente estoy trabajando y sí, tener un acompañamiento de otras entidades, de otros espacios culturales que puedan aportar en este conocimiento. Creo que, repito, cualquier museo virtual, cualquier museo puede volverse virtual, pero siempre tomando en cuenta su propósito como espacio y luego entender de que no es de cero a cien, sino que podemos ir de a poco entendiendo como un clúster, cómo puedo introducir la tecnología en las instalaciones permanentes que tengo, cuáles han sido las problemáticas u oportunidades que he tenido frente a la comunidad y el aprendizaje dentro de mi instalación. Eso puede aportar mucho a cómo vamos a utilizar la tecnología. La idea es que esta sea un espacio para detonar, para mejorar lo que nosotros ya tenemos como propuesta museística. Súper, ¿y cómo podríamos incentivar a que existan más museos y muestras virtuales con la característica que no tengan fecha de caducidad? Creo que es importante centrarnos en el usuario, en toda su conceptualización, desde la comunicación hasta la propuesta museística, a quién quiero llamar con esta instalación. Eso creo que facilita mucho el trabajo del incentivo. Si nosotros trabajamos sin buscar el entendimiento, nuestra audiencia va a ser mucho más difícil, así como dentro del área de productos o servicios estamos enfocados en una audiencia, pues efectivamente en los museos y en los espacios culturales también. Tal vez no todas las muestras son para todas las personas, tal vez nuestro museo, nuestro espacio cultural ya tiene cierta alineación frente a un público objetivo y no otro. Eso también nos va a ayudar a que las muestras virtuales sean mucho más llamativas y que se incentiven a la participación. Y creo que también hay otras estrategias como el trabajo en red, canales efectivos de comunicación, entender estas nuevas necesidades de redes que están utilizando nuevas generaciones que ya no solo tienen Facebook, Twitter o Instagram, sino que tienen TikTok o BeReal, cómo los museos pueden utilizar, pueden participar en estos espacios de comunicación y mostrarse en una comunicación fluida con estas nuevas generaciones para provocar este incentivo. También temáticas consistentes con nuestra realidad y con nuestro contexto. Creo que eso es algo bastante importante, si bien existen centros culturales y museos que tienen instalaciones que son importantes por su nivel histórico, social, político, porque efectivamente necesitamos entender cómo el pasado fue para poder tomar decisiones en el futuro. Lo ideal es que podamos, a partir de las temáticas que están ocurriendo ahora, del contexto que estamos viviendo, cómo podemos vincular al pasado, al presente, cómo podemos hacer que lo que está pasando en redes sociales, en contextos sociopolíticos, los podamos discutir a partir de una obra artística, a través de una pieza plástica, a través de procesos comunitarios de educación. Creo que eso es lo más importante, regresando al aprendizaje no formal, cómo podemos tener un sentido crítico frente a lo que está ocurriendo en el presente y cómo lo vinculamos a los museos y a los centros culturales, que son estos espacios de conocimiento infinito. Y finalmente, el aprendizaje colaborativo, lo he repetido varias veces en el podcast, pero creo que ningún museo ni centro cultural está solo, tenemos redes importantes de aprendizaje, creo que ahora el uso de la red, del internet, nos puede facilitar compartir con otros espacios, existen muy buenas prácticas que se han hecho a nivel regional, binacional, en donde los países se unen por un mismo propósito, a pesar de que tienen audiencias distintas, a pesar de que son localidades completamente diferentes, pero cómo nos unimos frente a este mismo propósito, que es diseñar estos espacios de aprendizaje no formal para mejorar el sentido crítico de las personas, para que después de que salgan del museo, del centro cultural, sea físico, sea virtual, tengan un mejor sentido de lo que está pasando, puedan tomar mejores decisiones en su futuro, sean más empáticos con los demás, todos estos aspectos que no necesariamente llegan del aprendizaje formal, se los puede hacer a través del no formal. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo y por la información tan valiosa que nos compartiste, estoy segura que nuestros oyentes y personas que están en el entorno de museos y centros culturales les va a interesar mucho esta información, así que gracias, gracias nuevamente, Alejandra. Gracias Mapao, gracias a todos y todas por unirse al podcast. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras como arroba Ft Movistar S en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Además, en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados a la cultura digital. Te esperamos por allá. Yo soy Mapao y esto fue el ABC de la sociedad digital. ¡Chao!